El plan incluye la revisión y funcionamiento de hidrantes y extintores, despeje de las 10 bocacalles de ingreso directo al mercado, marcación de la franja amarilla en las calles internas, revisión total de tableros eléctricos, llaves y conductores. Asimismo, se liberarán los estacionamientos controlados y se ubicarán a los vendedores de petardos en la plaza ubicada entre las calles Ana Díaz y Pozo Favorito. De hecho, algunos ya se han ubicado en este lugar. El plan de prevención se iniciará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero del próximo año.